Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, este día vamos a probar la NVIDIA SILF y vamos a jugar un juego que me he bajado, vale, de shooter, así parecido a shooter, a ver si lo tenemos por aquí no sé si se verá bien, tengo que comprarme para apoyarla mejor, vale, de momento tengo que ir trasteando con ella y aquí tenemos un killer, vale, vamos a darle, ya tengo el mando conectado, no sé si se escuchará también bien vamos a ver el sonido y eso cargando, un juego parecido al que hay en Android de los zombies pero pesa menos y las misiones son más cortitas, así que nada ahí estamos conectados ya os digo, lo he estado probando con el mando y va de puta madre ahora hay que probar a ver qué tal se graba de momento estoy grabando con la cámara, aunque hay una opción vale, ahí tenemos nuestro personaje voy a darle un poquito de volumen a ver si esto bajar ahí está vale pues este es nuestro personaje conectado un mando, vale, muy bien podemos cambiar armas vamos a darle a jugar vale, estas son las misiones que ya las he ido probando, vale voy a empezar por la primera otra vez que es esta de aquí y comenzar bueno, esta, a ver, así ahí vamos a comenzar con esta ahí está es como una especie de de matar zombies, algo así, vale vale pone mirar alrededor utiliza el mismo modo para mirar otro alrededor veis, yo giro ahí está bien hecho vaquero, ahora únete al pelotón nos movemos con el izquierdo vale, puta madre y tenemos que seguir a este hombre vamos un helicóptero muy bonito hay que acabar con hordas de zombies ahora vais a ver increíble sí, cuidado abre esta puerta, amigo vale, ahí una patada muy buena cuidado, adelante te encontrarás con problemas ¿quién es ese hombre? ¿quién es problemas? vale, seguimos por aquí estos de los primeros minutos son como un tutorial, vale llegamos aquí y ahora a limpiar la casa, chavales pone disparar apunta al zombie y pulsa el gatillo derecho para comenzar a disparar, vale pues ahí ¿veis? ahora estoy utilizando el mando y va francamente rápido ¿vale? fuera hay que darles en la cabeza ahí nuestro compañero nos ayuda ahí está cargamos el arma y por eso y por eso he creado esta tablet porque entre que se ve de puta madre no tengo que usar el botón el táctil de la pantalla ¿vale? estoy usando el mando misión completada ¿veis? por aquí tengo mira, voy a enseñar el mando conectado ¿veis? aquí está oh, el mando vale, tres estrellas conseguimos dinero plata le damos a continuar abajamos ahí ¿veis? coño, hemos subido al nivel 2 muy bien ahí está ok vamos con la misión 2 comenzamos se acerca un enjambre enorme de Z vale aborta la misión rápido, aborta sí, sí, claro he entendido confirma orden retirada a formar en la ZA ahora vale, pasamos a otra misión de momento no me han salido estos grandullones pero bueno nunca se sabe tenemos que regresar al helicóptero corre voy a un zombie me tengo que mover por culo tengo una mitraleta esta cargamos nuestro compañero también nos ayuda un poquito conseguimos curación cuidado van a tirarse madre eh hasta aquí había una opción corre, carga, carga vamos que era tirar podemos tirar una historia con unas balas vale, que pasa que era alguno sí vale ahí está seguimos cuando acabes de divertirte ve a la zona Z vale coño ahí tenemos uno de los grandes hostia hostia que se ha enganchado el helicóptero ¿dónde vas? mayday mayday mira eso se va abajo aplaudiendo ¿qué pasa? a tomar por culo el helicóptero morir si disparamos en la cabeza tú tú que está está aquí hostia tú vale increíble cargamos maldita sea tenemos que ayudar a nuestros hombres sígueme ahí abajo vale tenemos que bajar a las cloacas misión completada vale este juego pesa poco pero son eso mis sencillas cortas pero también vienen muy bien disponible la de dos muy bien ganamos dos estrellas nada más mata a dos zombies con explosivos no los he usado así que vale misión 3 le damos ahora te caminas hasta el lugar del accidente ok mierda tanto para acabar huyendo yo hay que explorar el lugar del impacto comprueba si hay supervivientes clar ejército de dos comprendido colega vámonos ya digo jugar con el mando madre mía es una gozada tener el mando así con el tablet me viene muy muy bien vale estamos en las cloacas Joe está en la alcantarilla nos llevará hasta el lugar del accidente vale cuidado madre mía chico que hay aquí cargamos creo que se sabe adrenalina rilentiza el tiempo aumenta los daños aumenta los PE y los ingresos pulsa el botón X para usar el aparato hostia tú es como un tiempo bala donde la adrenalina la liamos bien hostia la cabeza tú vale 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 es que tengo una opción que es los cohetes estos porque cuando hay mucha mucha horda cuidado venga abrimos por ahí fuera hay que disparar en las cabezas tiro la cabeza toma paradón que bueno vale no la adrenalina no mira la he usado la adrenalina me cago en la puta vale despejamos la zona mira mira viene uno que malo soy coño no vale que llevo la la uci esta carga 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 corre que viene ese pum pum en la cabeza bien hecho ejército de dos en marcha hostia tú más tracciones de forma rápida eficaz pulsado para usar el aparato no estás madre mía no sé ni lo que he usado ahí es que como se usa la mierda de las si quiero usar las cañones estos pero no he podido bueno da igual vale perdón por el corte la cámara a ver hemos conseguido tres estrellas en esta misión así que bastante bien yo creo ¿no? y pone el lugar del accidente parece un hervidero de caminantes podemos con ellos maldita sea estoy atrapado en esta parte de la calle voy para allá aguanta tenemos que ayudar a nuestro compañero Clark hostia una carta le damos la vuelta a ver que hay hostia nos ha tocado aquí una pedazometraleta M240 una recompensa especial de puta madre vale va la torreta ha llegado una nueva arma la M240 equiparse con este arma hostia es guapo equiparnos vamos a ver que tal funciona este arma vale las armas pesadas se necesitan para algunas misiones durante estas misiones solo dispondrás de una única arma amigo completa misión mata 10 zombies con una arma ah vale venga vamos a darle a comenzar un gran grupo se dirige hacia aquí a toda leche no te preocupes que llevamos una pedazo de arma a trinchera teclar yo voy a estar a llegar pronto más le vale me han visto no te preocupes esto es tu la polla esto con estos misiles madre mía mira el aparato multi misiles para multi explosivos lo que no sé es por qué en el mando no tengo seleccionado hostia vamos a un helicóptero a tomar por culo lo que no sé si esta es como cualquier arma veis recargando bien hostia como vais recargamos hostia aquí nadie te va a atacar no te preocupes recargamos mientras podamos ahora todo esto todo 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 hijo de puter me vamos a recargar vale por detrás no viene nadie es que no me fijo y a lo mejor puede aparecer alguno por ahí vale de momento es fácil imagino que luego se irá complicando la cosa toma el puerco lo tiro a la cabeza tú también toma ya recargamos uno y cero ahí está buen trabajo hostia tú que puñetazo lo ha metido se lo lleva el tang este ha neglado misión completada hostia pero se lo ha llevado nuestro compañero que coño pasará cámbiate entre los disparos automáticos y las opciones vale vale no ha estado mal experiencia carta vamos a ver que tenemos detrás vale adrenalina muy bien palbuche misión 5 mejora tu arma primaria toca mejorar para comenzar podemos mejorarlo nos cuesta más vale selecciono la mejora munición que tenga más munición y realiza al tocar el símbolo del dinero 80 segundos 3 segundos ahí está 1, 2 fantástico no me estará mejorada pronto ahí está hostia que guapo mira un nuevo cargador ahora regresa con tu arma mejorada y prueba la siguiente misión vale vamos a volver vale ya podemos aquí tirar mejora finalizada vale no sé qué vale supuestamente tenemos más cargador así que podemos disparar más mierda un Z gigante se ha llevado a Clark a rastras espera tengo noticias se ha logrado escaparse bajo tierra bien buscaré supervivientes por las ruinas pues vamos allá misión 5 bueno es un juego muy muy corto o sea las misiones son muy cortas pero vicia con el mando así está muy bien vale estamos aquí Joe mira a tu alrededor quizás alguien siga respirando con vida vale nos pone aquí donde tenemos que ir eh hijo de puta madre mía como ha saltado cuidado cuidado zombies vale buscando estamos buscando bien hecho cariño ahora irse te buscaré una salida vamos por aquí abrimos ostia ostia cuidado cuidado por aquí donde ibais vosotros zombies de mierda recargamos nunca se sabe que podemos ver ostia que susto me cago en la puta ese sonido barril explosivo apunta al barril para hacer explotar vale donde está el barril donde coño tío tío está el barril ostia tú usemos esto a tomar por culo vale no ha estado mal bien hecho vale estaba detrás el barril tío no lo había visto no sé lo que me ha dicho así que tiramos para aquí adelante un barril bueno pues aquí tenéis otro código como sabéis en cada vídeo que suba esconderé el código en alguna parte del vídeo así que nada este lo escondo aquí en este minuto del vídeo y para el primero que lo consiga pues me gustaría que en la caja de comentarios me dijese pues he conseguido el código vale aquí lo tenéis lo tenéis que introducir tanto en el juego de Pokémon X o Pokémon Y o Pokémon Rubi Zafiro alfa vale ahí lo tenéis y aquí tenéis cómo hacerlo vale pues si alguno todavía no lo sabe se consigue de esa manera vale pues nada enhorabuena el que lo haya pillado y mañana y mañana mucho más y y y siempre digo y hasta luego cuidado que se nos acerca hostia que tiro le he pegado en la cabeza se lo va a por culo vale creo que hay alguien por aquí porque está disparando fuera yo siempre disparo la cabeza vale vale continuamos continuamos aquí bien hecho ya está sí misión completada misión 5 completada muy bien desbloquean nuevos asaltos con la base alfa se ha jodido la base alfa hay que pagar ¿no? bueno esta vez hemos conseguido algo de experiencia así que vamos allá nivel 3 toma ya hay un dispositivo extraño junto a las ruedas del helicóptero ¿un dispositivo? lo acabo de escanear está cargando ¿alguna noticia sobre la ubicación de Clark? aún no pero lo encontraré vale continuamos le damos la vuelta a la carta balas eternas hostia que guapo ¿no? vale a ver que nos dice inicia sesión cada día para recibir un nuevo cofre aceptar vale tenemos esta misión le damos completar misión podemos mejorar nuestro arma a ver le dará a mejorar cañón potencia más 5 vale 80 sí vamos a mejorarlo ¿no? sí ah valen 3 monedas no esto 3 segundos nos quitan billetes a ver a ver cómo transformamos ahí está mejor cañón y boca potencia hostia estaba en un huevo lo voy a dejar de momento así ahí está vale vamos a comenzar Clark se ha apartado al este de la ubicación ok toca para comienzo uso el metro para llegar allí entrando en el metro de momento solo hay una leve resistencia encuentro en la sala de control y activo los trenes Wolf lo haré pues nada vamos al metro vamos a ver qué pasa en el metro revienta brazos y cabezas a los zombies madre mía qué ocurre qué ocurre ahí estamos es hora de poner a prueba tus habilidades y hackear no sé qué hackear el terminal de control del metro vale ahí tenemos hostia estos oh puntos vale hostia tú que me he quedado sin balas o qué ah vale tengo balas interminables no hace falta qué guapo no no hace falta hostia no hace falta recargar me viene bien me viene bien vale boom en toda la cara in the face vamos a por estas vale fuera dos dónde ibas tú tan rápido eh que el metro no es cosa de zombies coño aquí suena algo raro boom vale vale pero qué quiere decir este juego se parece mucho al de al trigger con respecto a otros juegos ¿no? coño tú me quedo vale grandullón regresa al andén vale hemos hackeado aquí la terminal seguimos por aquí toma next next ok Joe tendrás que resistir hasta que lleguemos no, está bien el tren boom vale aniquilamos ¿dónde vas tú majo? ¿es una barra de hierro o qué? lo bueno es que como tenemos balas infinitas pues esto está chupado toma headshot no vienen ahí por ningún lado vale vale vamos bien vamos bien dos uno uy iba a decir quiero ver como le atropella el tren ahí está el metro misión completada bueno yo creo que lo vamos a ir dejando aquí en el metro vamos a ver que recibimos y para el siguiente capítulo veremos que que se cuece si encontramos a nuestro compañero o no vale pues para la siguiente misión iremos a la misión 7 vamos a desbloquear esto al que tenemos oro miren bien y la siguiente misión has desbloqueado logros muy bien me parece muy bien te gusta no ahora mismo no más tarde nuevo logro vale muy bien tenemos aquí un baúl vamos a darle listo para abrir el baúl cofre del tesoro lo abrimos que tenemos dentro a ver que hay que hay hostia a ver dinero que viene siempre bien más dinero y aquí espero que sea otra cosa multimisiles bueno no está nada mal ok no no quiero conseguir un cofre por 10 vale combinaciones hostia hay mil cosas aquí un logro vamos a ver el logro que hemos desbloqueado tenemos vaquer urbano todavía nos falta o sea no no hemos desbloqueado casi nada pero por qué se pone esto a lucir hay algo que podemos recibir ah vale hay que ir tachando estos para quitarlo de en medio ahí está seguimos teniendo el logotipo este aquí arriba bueno pues ya os digo si os gusta este juego esto me he tenido que hacer con la mano lo hago más rápido vale ya está si os gusta este juego para el siguiente episodio pues nos iremos a las vía de la salida del metro así que nada espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo un saludo a este nuevo vídeo adiós suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya Gracias por ver el video.